¡Hola! ¿Quieres aprenderte el nuevo Trend Up de Cardi B? Pues quédate viendo este video para que lo aprendas paso a paso. ¡Listo! Estoy segura que terminando esta cobertura terminarás súper lleno de energías. Así que vamos a empezar. 5, 6, 7, va. Aquí abajo. Hacemos 1, 2, 3 y 4. Vamos entonces. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. Una vez más. 5, 6, 7, va. Tu, 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 tu. Muy bien, de aquí. 1, 2, 3, arriba. Intentémoslo una vez más. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, arriba. ¡Eso! Muy bien. Entonces, ya que terminamos ese pasito de ahí, vamos a hacer. 1, 2, 1 y 2. Una vez más. 6, 7, va. 1 y 2. ¡Eso! Una vez más. 6, 7, va. 1 y 2. ¡Eso! Ahora sí. Vamos a levantar nuestra rodilla y hacemos 1 y 2. En este partido aquí vamos a tener como que saltar un poco, un poco. ¿Bien? 5, 6, 7, 2. 1 y 2. ¡Eso es! Entonces lo vamos a hacer desde el inicio para no olvidarnos los pasos anteriores. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y 1, 2, 5, 6, 7, 8. Necesitamos de mucha energía para poder hacer este baile que es súper alegre. Entonces, luego de eso, vamos a hacer 1 y 2, pero saltando. Así que intentemos una vez más. 5, 6, 7, va. 1 y 2. ¡Eso! 5, 6, 7, 2. 1 y 2. Y de acá, hacemos. 5, 6, 7, 8. ¿Bien? 6, 7, va. Y 5, 6, 7, 8. Luego de eso, lo que vamos a hacer es hacer un salto muy grande con las dos piernas hacia arriba. 1. ¿Sí? Intentémoslo juntos. Estamos acá. Tan, tan, tan. Y 1. ¡Eso es! Vamos desde el inicio entonces. 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y 1. 2. Y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y 1, 2. ¡Eso es! Una vez más. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y 1, 2, y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y abajo. Ahora, lo que vamos a hacer es decir, abajo, subo y aplauso. Vamos a ir nuevamente. Abajo, subo y aplauso. ¿Ok? Arriba. No te olvides. Arriba. Y luego de eso terminamos libre. 1, 2, 3, 4. Bien. Una vez más. Y 5, 6, 7, va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Y 1, 2, y 5, 7. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Y 2, 5, 7. Ta, 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 libre. Ahora sí, ya que lo tenemos claro, si gustas, puedes repetir el video para poder ver nuevamente la clase y estar seguro al 100%. Y si no, tú crees que ya lo lograste, entonces vamos a hacer un repaso, pero con una versión lenta para poder practicarlo y estar seguro. Muchas gracias por haber terminado la clase del día de hoy. Estoy segura de que te ejercitaste un montón y que encima aprendiste a bailar. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Y es más, déjame en los comentarios qué nuevo tren te gustaría aprender para poder seguir enseñándoles a todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!